España es de todos y la corona es el símbolo de su unidad. Don Felipe apela a ese espíritu de la Constitución y de la transición en la apertura solemne de las Cortes. A esta hora continúan los diputados en el interior del Congreso, pero se ha ido ya la familia real. Claudia Cardona, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Pues sí, hace una escasa media hora más o menos que han despedido a la familia real. Entre aplausos, los diputados, senadores, también presidentes autonómicos, representantes de las altas instituciones del país y también los miembros del gobierno. Todos han asistido a un desfile militar en esta carrera de San Jerónimo muy concurrida y con algunos curiosos que han intentado acercarse entre gritos de Viva España y Viva el Rey. Han presenciado desde lejos lo que podían, ese acto solemne. Ya en el interior del hemiciclo se ha procedido al besamanos del Rey, ha saludado a todos los miembros de ambas cámaras y también ha pronunciado su discurso de apertura. Precedido también por el discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell, un acto que aproximadamente ha durado una hora y media, más o menos cuando llegaban a las 12 menos 10 de la mañana la familia real, escoltada por Escuadrón Oficial Real. Vamos a seguir en este punto al Congreso de los Diputados. Claudia Cardona, ¿cómo ha comenzado esta sesión de apertura de las Cortes con los Reyes? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Pues ha sido un acto solemne que ha arrancado poco antes de las 12 de la mañana, cuando la familia real al completo ha sido recibida por un batallón mixto al que el Rey ha pasado revista. Tras ello, ya en el interior del hemiciclo, tanto el Manarca como Meritxell Batez han pronunciado sendos discursos con los que se da por iniciada esta decimocuarta legislatura. Palabras del Rey, por cierto, que han sido aplaudidas por todos los miembros del gobierno. Poco después, y ya para finalizar el acto, se ha llevado a cabo aquí en esta carrera de San Jerónimo un desfile militar entre el delante de las principales instituciones del país, también diputados y senadores que pocos minutos después han despedido de nuevo entre aplausos a la familia real. Han sido esos mensajes que se han lanzado después dentro del Congreso, Claudia. Pues Raquel, en su discurso el monarca de nuevo ha apelado a la unidad, ha dicho que España no puede ser un país de unos contra otros. Y en la misma anilia ha estado Meritxell Batez, quien ha señalado que no puede haber democracia sin voluntad de entendimiento. Unas palabras que han sido recibidas con largos aplausos por todo el hemiciclo y, por cierto, sin la presencia de las fuerzas independentistas, que una hora antes han leído un manifiesto en rechazo a la monarquía.